Sobre la zona su barco va Sobre la zona su barco va Y va y se va, y va y se va Y va y se va, y va y se va Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad De mi ciudad, de mi ciudad De mi ciudad, de mi ciudad Muy contento yo me siento La mañana al despertar Me tomo mis alimentos Y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento yo me siento Cuando escucho saludar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento yo me siento Cuando escucho saludar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Hola, ¿qué tal? Me dijo una morena ¿Cómo te vas? Ahí en Porto Viejo Zabadibadumá, Zabadibadumá Zabadibadum, Zabadabá Zabadibadumá, Zabadibadumá Zabadibadum, Zabadabá Teens, Zabadibadumá Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Hola, ¿qué tal? En Esmeralda ¿Dónde vas? Y en Porto Viejo ¿Dónde vas? En San Terrenas ¿Dónde vas? Con mi morena ¿Dónde vas? Nos vamos pa' la rumba ¿Dónde vas? Que está que tumba Y de nuevo Los Duques y yo Los Duques y yo Los Duques y yo